Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Continuamos aquí en el pasillo principal en la sala del Instituto Veracruzano de la Juventud y ya se encuentra con nosotros Juan. ¿Cómo estás Juan? Muy bien. Muy buen día. Bienvenido a esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí andamos trabajando. Un día soleado. ¿Te gustan los días soleados? Me encantan los días soleados. Me fascinan los días. Oye, y definitivamente esta institución es tu elemento. Estás como peces en el agua. Sí, claro que sí. Adelante, cuéntame. ¿Esta sala dónde vamos a accesar? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Es el área launch. Es para que los jóvenes puedan disfrutar, puedan recrearse. Vaya, es sumamente para eso. Puedan leer un libro, puedan jugar un juego de mesa. Tenemos unas impresoras en 3D que son para imprimir piezas desde las mismas piezas de robots, piezas de la misma máquina, llaveros, muñecos, juguetes, infinidad de cosas. No es un área como de ciencias y recreación. De acuerdo. Me gustó esa parte y con eso me quedo antes de ir a la pausa. Hoy tal vez los jóvenes han perdido el concepto original de lo que es la recreación. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Es algo bien importante que hay que realizar nuevas formas de recreación y que sean sanas las formas de recreación, las cuales llevemos a cabo los jóvenes. De acuerdo. Vamos a una breve pausa. No le cambie. Hoy en esta emisión de Reconociendo todas las voces, el doctor Honoris Causa, más joven, orgullosamente, veracruzando en la historia del Estado. Reconociendo todas las voces. Amigos de Reconociendo todas las voces, nos encontramos aquí en una de las salas adaptadas para los jóvenes, el Instituto Veracruzano de la Juventud, con Juan Rojano Arcos. Juan, un placer saludarte nuevamente. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y por supuesto, parte de tu trayectoria, que ya lo decíamos en el inicio de esta misión, es muy, muy extensa. ¿Por dónde empezar? ¡Wow! ¡Qué trabajo el que has realizado! Para empezar, felicitaciones por este galardón que recientemente se te adjudica. O sea, ¿eres el doctor Honoris Causa en materia de derechos humanos? Sí, así es. Soy el doctor Honoris Causa más joven de... En la historia de Veracruz. De Veracruz y del país. Oye, no quisiéramos ser de alguna manera muy sensacionalistas con el tema, pero se dice muy sencillo. Sí, claro. Sin embargo, hay que realizar un gran trabajo para ser acreedor a un galardón de esa magnitud. Platícame un poquito acerca de lo que has hecho. Bueno, uno de los requisitos para tener el doctor Honoris Causa es una trayectoria de 10 años. Yo lo recibí el año pasado. En ese entonces tenía 24. Y empecé a trabajar en materia de derechos humanos en diferentes áreas. Los derechos humanos son muy vastos, son temas... abarca todos los temas. Desde los 14 años. Prácticamente es desde presentar iniciativas legislativas al Congreso, desde hacer investigación, desde capacitación, desde talleres. Siempre he estado muy inmiscuido en el tema de organización con asociaciones civiles, con organismos de juventud, tanto federales, estatales como municipales, desde muy joven. Y, pues, prácticamente este doctor Honoris Causa que recibí el año pasado, en el 2017, es muy bonito. Realmente llegó un momento en el que dije, rayos, ¿qué hago aquí? Realmente me tocó estar con personalidades increíbles. Oye, perdón que interrumpa tu idea. Con gente de la talla como Juan Velázquez, el abogado presidencial, y Eric Dricker, representante en México del FBI. Así es, así es, estuve con ellos. Platicar con ellos, me estuvieron aconsejando, me dijeron, oye, esto es muy joven este y todo. Normalmente las personas que reciben este reconocimiento son personas de 60, 50 años. Eric, díganse que era uno de los más jóvenes, tenía 38 años. Entonces, pues, yo fui el más joven. Y me nomina Juan Manuel Estrada, quien fue premio nacional dos veces de derechos humanos, y estuvo nominado este año al Premio Nobel de la Paz por la Organización de las Naciones Unidas. Él fue quien me nominó, él fue quien vio toda mi trayectoria y fue quien me dijo, tú eres un candidato joven y se necesita sangre joven dentro de estos premios, y yo te postulo a ti para que tú seas. Y él pertenece dentro de la organización de este doctor Honoris Causa. Todo este contexto, además de ser extraordinario, es muy interesante, pero dicen, no sé si estés de acuerdo conmigo, que una imagen ofrece más que mil palabras, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una imagen. Mira, ¿qué te parece? Muy buena. ¿Qué te parece? Muy buena, muy buena. Me veo muy feliz. Esa es una sonrisa, dirían, por ahí. Vamos a utilizar la moneda de nuestro país vecino, ¿estás de acuerdo? Es una sonrisa de un millón de dólares. Así como esa que estás desbozando en este momento. ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgulloso, me siento muy feliz, me siento muy contento de poder haber obtenido este reconocimiento, ¿no? Y más que nada eso es algo que me da una responsabilidad, que me da una labor de seguir trabajando. También estuve nominado el año pasado en el Premio Nacional de la Juventud, en el 2017, y este año también participé, este 2018, en el Premio Nacional de la Juventud. Vaya, este... Esto llega sin ser tu objetivo principal. Es decir, tú no te involucras en materia de derechos humanos porque querías un reconocimiento. Sin embargo, digamoslo así, es un reconocimiento, finalmente, a la labor que has realizado. Identificas que hiciste un rezago. Sí. Y que ese rezago genera un problema terrible en este país. Claro, claro. ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que el tema de los derechos humanos para algunas personas no es tan importante, pero creo que es lo primordial que debemos de trabajar. Empiezo... Mi primer acercamiento con la política, con los derechos humanos, con las legislaciones a los 14 años, hago un proyecto de escuela que era en temas de medio ambiente, en el cual yo hablo sobre temas de los derechos ambientales, donde presenté ante el Congreso, siendo un joven, me acompañaron mis padres a presentarle a la comisión pertinente, sobre temas de que hubiera botes de basura, que obligara a una ley que hubiera botes de basura en todas las empresas, en todas las instituciones afuera, desde la miscelánea de la esquina hasta el COPE, el COSCO, hubiese botes de basura afuera, que se trabajaran en políticas para los procesos de los residuos, tanto dentro del bot de la persona, la cultura de tirar la basura, desde los temas que se invirtiera en el tema de los camiones de separación, de qué sirve que hagas la separación en tu casa, si al final la tiran en el camión y se revuelve todo, y desde el tema de los procesos de los rellenos sanitarios, también hubiera un proceso de separación más enfocado, esa era mi iniciativa en materia legislativa a los 14 años, en temas de derechos ambientales, para cuidar el tema del medio ambiente, ir al Congreso, estar ahí, ver todo el movimiento, yo quedé extasiado, dije, wow, esto está increíble, acercarme con algunas instituciones en ese caso, y desde ahí empiezo, me empiezo a inmiscuir en temas de organización estudiantil, empiezo a ser dirigente estudiantil, desde el bachillerato hasta la universidad, siempre ocupé los lugares de presidir, organizar, hacer cosas en temas estudiantiles, eventos de manera, no, fiestas, organizar fiestas y todo, también puedo decir que también, pero lo más importante era el tema de capacitación, yo soy de la constitución, del bachillerato, entonces pues... Wow, toda esta aventura, entonces inicias muy muy joven, apenas un adolescente, ni siquiera con la mayoría de edad, a los 14 años, ni siquiera con la mayoría de edad. En materia de derechos humanos, premio estatal de la juventud en el 2014, anteriormente, también en materia de derechos humanos. Que te comento que en esa parte fue todo un show, fue el tema de Duarte, cuando estaba Duarte y yo hice la denuncia que no nos habían pagado el premio estatal de derechos humanos, hice todo un show, salí este con Aristegui, ahí hablan denunciando el pago de los premios, y con todos los periódicos nacionales y una rueda de prensa donde tocaba el tema, que no se había realizado el pago. El gobernador inmediatamente pues vio la nota, le dio seguimiento al caso y a los dos días nos mandó, me lo encuentro en un evento de jóvenes que era en la prepa Juárez y le hago el exhorto que no se había realizado el pago desde hace un año y ya se había presentado la convocatoria del otro, la premio del otro año. Me dijo, ahorita lo resuelvo, inmediatamente nos realizó el pago, los reconocimientos y mandó a mis demás compañeros para que se les hiciera el pago. Extraordinario. También premio municipal de la juventud en el 2016 por la categoría de derechos humanos. Has estado comprometido de lleno de tiempo completo al 100% con el tema, insisto, desde muy adolescente. Y luego, ¿y el cine? ¿y la pareja? ¿y la familia? ¿y las fiestas? Te comento, ahorita ya estoy casado, bueno, estoy comprometido, estoy en proceso de casarme. Felicidades. Ya tengo un hijo, Bastian, y pues... Mándale un saludo. Un saludo a mi pequeño Bastian y a mi esposa Dayana. Y mira, yo creo que hay tiempo para todo. Todas las personas tenemos el tiempo para hacer todo, ¿no? Llevo un momento en el que trabajando aquí en la institución, bailaba, practicaba Muay Thai, iba a correr. ¿Muay Thai? Muay Thai, Muay Thai. ¿Qué tiene que ver el Muay Thai con los derechos humanos? Este, es un deporte que... Y la natación, además. Es un deporte que, pues, me gusta desde chico, este, la natación, correr, y el Muay Thai por una conocida, por una amiga, que es Paola... Y además, ¿llegaste a subir, a pelear Muay Thai? ¿Hace dos años? Sí, sí, hace dos años subí a pelear. Este, no gané, pero sí es una experiencia de subirse al ring, es algo extremo la adrenalina, sentirlo y darte los trancazos. Y está muy, muy padre, la verdad. Y es un deporte con valores, con cultura, con respeto a tu oponente. Entonces, no es tanto así como golpearlo, sino es un respeto, ¿no? Hacia tu oponente en todos los aspectos. ¿También natación? Natación, también me ha gustado desde joven, desde niño. Este, una de mis tías me llevaba a natación y de ahí seguí yendo. Y este, me gusta mucho estar en el agua, nadar, es muy bonito. Y mi pasión es correr. Correr, ahorita no tanto. ¿Te gusta el running bastante? Me gusta el running, así. Ahorita no tanto, tengo un poquito de sobrepeso, lo he dejado tantito. Este, pero sí, me gusta correr en la noche, lloviendo. Me gusta esa sensación de estar corriendo un rato. Oye, has sido un joven pleno, libre, completo, y para ti no ha representado un problema eso, ser joven. No. A los jóvenes en la actualidad les ha puesto trabajo prácticamente todo. Organizarse, sobre todo en sus tiempos, y encontrar propósitos, que es lo más complicado del tema, ¿no? Tú has encontrado muchos propósitos y has alcanzado muchas metas. Sí, sí, claro, vaya, yo creo que solo es tiempo de organizarte, de pararte muy temprano y acostarte muy noche, pero sí puedes lograr lo que... Suena difícil, sobre todo esa parte. Sí, suena muy difícil, pero sin duda alguna lo logras organizándote bien, y vaya, este, yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Todo lo practico con mucho amor y con mucho cariño. Oye, y de los 14 hacia atrás, ¿qué recuerdas? Recuerdo un niño, este, tengo una muy bonita infancia jugando en mi barrio. Yo soy de uno de los barrios más vulnerables de aquí de Jalapa, soy de la Colonia Revolución, en el cual, este, pues, en ese entonces, este, salía con mis, con mis, con mis amigos a jugar las escondidas, a jugar stop, este, las pijamadas, todos con los cuates, con, con los... Vaya, es una infancia muy, muy bonita. Yo la disfruté mucho en todos los aspectos, ¿no? ¿Y tu círculo familiar? Mi círculo familiar es lo mejor que existe, creo que es lo que me fortalece, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, toda mi familia en conjunto son personas que me apoyan, que son las que me han dado... Me dijeron, mi mamá me dijo algo muy específico, me dijo, Juan, tú no puedes hacer un cambio si no empiezas desde tu casa. Y desde ahí empecé, empecé trabajando, soy el jefe más de manzana más joven que existe en Jalapa, a los 18 años adquirí el cargo por estar gestionando apoyos, gestionando, este, cosas, yendo al ayuntamiento con los vecinos desde muy joven a resolver los temas de agua que tenían, de adebus y todo. Entonces, este, empecé en mi casa, empecé en mi barrio, hice un programa, este, municipal, en el cual se lo propuso al alcalde, de, de, en todos los aspectos. Se llamaba Calles de 10, en el cual era tenerlas en todos los aspectos, pues, los jefes de manzana, hacer una vinculación más con los directores, con el alcalde, con los regidores. Entonces, hubo esa apertura, ¿no? Este, empecé desde mi casa, desde hacer los labores de tender, lavar los patios, este, la basura, cumplir con ese aspecto de ahí, con mi manzana, con mi colonia, que es, este, una de las principales en materia económica a nivel Jalapa, de las colonias más importantes, que después del centro es el segundo lugar de ingresos económicos, este, en Jalapa. Hay quien lo llama el nuevo Jalapa, o un Jalapa nuevo, ¿no? Un tepito, el tepito Jalapa, ¿no? Este, pero sí, realmente ese es un poquito de mi trayectoria, es muy altruista en el tema de gestión, de bajar recursos hacia los ciudadanos, hacia mis vecinos, hacia mi colonia, llevar servicios, sentarme con regidores, directores, desde muy joven, y decir, ¿sabe qué? Necesito esto, esto, ¿sabes qué? Este, tuve un tema, por el cual empiezo a ser jefe de manzana, no es cualquier cosa, era un vecino realmente conflictivo en todos los aspectos, era un delincuente, que se dedicaba a hacer, este, venta de estupefacientes, este, salía desnudo en la calle y hacía shows, tenía muy amedrentada a mi calle, entonces dije, nadie hace nada, hay que hacer algo, ¿no? Entonces fui uno de los principales de poder accionar, de hacer cosas, de resolver, de, junto, sentarme con la Secretaría de Seguridad Pública y decir, está esta persona con este, con este perfil, este, con directores, de, que se encargan del tema de pronto viaje, es un tema muy, muy complejo, pero sí es real, ¿no? Oye, además te ubicas, o yo te calificaría como un activista real, un activista que sale a las calles, no solo de redes sociales, porque ahora hay mucha gente que se escribe en redes sociales, y que se manifiesta, y sus inconformidades las pronuncian en redes sociales, pero eso no es suficiente. No, no es suficiente. Hay que salir a las calles, hay que trabajar. Y hay que involucrarse, ¿no? En el tema, yo creo que algo bien importante de los jóvenes en este tiempo, es que se involucre en la participación, ¿no? Ya sé, que participe desde una religión, desde un partido político, desde una institución, desde la sociedad civil, y eso no todos los jóvenes están comprometidos a realizar, ¿no? A trabajar. Es importante trabajar en eso, en la participación, ni que sin miscuya. Y la participación es salir a las calles, a ser exhorto hacia las instituciones, decir, oye, esto no está bien, ¿no? Dame una solución, dame un apoyo, dame una solución, ¿no? Vaya, los servidores públicos no son todólogos, no están en todos los lados, entonces hay que llegar, platicar con ellos, manifestar la inquietud, y ese es el tema del activismo, acercarse a las instituciones y solicitar los apoyos para los cuales existen, y destinarlos correctamente hacia las personas que los necesitan. Oye, hoy me compartes un poquito de tu origen, entonces tú sabes perfectamente quién eres y de dónde vienes, eso tiene que ser la piedra angular para nunca perder el piso, ni tampoco perder la luz en la vereda, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue esa parte? Yo creo que es bien importante, mi piedra angular es mi familia, mis bases son mi familia, los cuales siempre me han enseñado temas altruistas, tenemos una relación muy padre, siempre fue muy abierta, siempre fue de enseñarme cosas muy buenas, uno de los casos... Estás hablando de valores, cuando se habla de derechos humanos hay que incluir el término valores, en tu casa tuviste una formación con valores. Totalmente, era desde un tema en el cual mi mamá me hablaba sobre personas, sobre discapacidad, sobre atender los temas, sobre personas que tenían bajos recursos, de apoyarlos y todo, y no solo eso, sino en la acción. Mi madre me involucra mucho en ese tema de ir y ayudar a los hospitales, es un tema que empieza desde casa, o sea, no es alguien, un amigo o alguien que me involucra, una institución, una organización, mi madre me involucra mucho en ese tema de la acción social. De acuerdo, además te gusta conocer quiénes te rodean, saber cuál es tu entorno, con los vecinos hay buena relación, con la gente que conoces, donde creciste todo el mundo sabe quién eres. Sí, claro, en mi colonia todos me conocen como el chico activo, movido, que se está haciendo cosas, vaya, siempre es eso, ¿no? El que hace, el que hace, de acuerdo, el que no se queda pasivo. Muy bien, hablar de derechos humanos es un tema complejo en la actualidad en nuestro país, pero para empezar, ¿los mexicanos sabemos del tema? ¿Tenemos el concepto de qué son los derechos humanos? No, ese es un tema por el cual también, posteriormente de trabajar en este tema, hago una investigación en tema de derechos humanos en las 10 colonias más vulnerables de Jalapa, según un estudio de la administración de Elizabeth Morales, dejó un estudio en el cual marcaba los puntos más vulnerables de todo Jalapa. Yo tomé 10 y me fui con mi equipo, tenía un grupo de amigos que le dije, oiga, en vez de ir a chupar, vamos, acompáñenme a hacer esto, ¿no? Acompáñenme a hacer una actividad. Y después vamos al otro. Y ya después vamos al otro, ¿no? Y ya entonces eran amigos que estaban haciendo encuestas, levantando literal encuestas, mi equipo de trabajo. Oye, pero cuando se trata de ese tipo de proposiciones o de ese estilo de proposiciones, te tienes que rodear de gente muy especial porque regularmente la respuesta es negativa. Exacto. Para cualquier otra actividad, digamos que sí hay la disponibilidad, pero no en este caso. ¿Qué te dijeron? Este, me dijeron, no, man, ¿qué le pasa a su máquina? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pero pues vale, entramos. ¿Amaneciste bien? Sí, 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 claro. Sí, es un tema, pero sí. ¿Cómo los convenciste? Tú acabas de decir algo muy acertado. Tienes que rodearte de personas que sean, que se inmiscuyan con tus mismos objetivos. Entonces sí dijeron, ah, la máquina, estar en las colonias, trasladarnos, estar en el sol, levantando encuestas, pero nos sumamos y lo hacemos. Entonces con ellos hice muchos ejercicios altruistas desde antes. Llevar víveres, ir a los hospitales, a los asilos, dar algunas cosas para los niños, juguetes. Entonces cuando les propuse esto me dijeron, va, nos sumamos, sí está medio difícil. Llegamos a las colonias, levantamos las encuestas y lo que nos arrojó fue algo increíble. Realmente una de las principales preguntas que hacíamos era si habían leído la Constitución, si conocían las instituciones las cuales defendían los derechos humanos, si sabían los procedimientos para presentar una... en caso de haber sido violentados de sus derechos humanos conocían el procedimiento administrativo o jurídico el cual llevar para poder denunciar la violación. Y en el caso nos fuimos para atrás porque en todos nuestros niveles, porque tenemos unas gráficas, dicen no, 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 no conozco. Son muy bajos los niveles en los cuales la gente, el resultado en neto, no conocen los derechos humanos, no han leído la Constitución, no conocen las instituciones y es algo que nos deja asombrados, ¿no? Y decimos de ahí hay que partir a hacer un programa, que tengo una asociación que se llama Uniendo Conceptos, que ya tiene... Uniendo Conceptos. Uniendo Conceptos que se dedican específicamente a la promoción de derechos humanos y a fomentar nuevos liderazgos juveniles, ¿no? Oye, de entrada se ve complicado, un gran espectro de la población, por no decir que el 90%, que son cifras abrumadoras, son estadísticas negativas, no conocen del tema. ¿Cuál fue la primera herramienta que tuviste que instrumentar para este primer paso, y muy sencillo, que era como gatear en materia de derechos humanos, que es que la gente conozca y se involucre con el tema? Primero que tenga el interés, ¿cómo hacerlo, Juan? Pues el primer paso es la capacitación, es hablar, las pláticas, los talleres. El primer paso fue capacitar a mi equipo de trabajo. ¿Eres tallerista, empedernido? Sí, me gusta hacer talleres de todo tipo, deportivos, en temas de empoderamiento, de todo tipo. Pero el primer paso fue brindarle un taller a mi equipo de trabajo y a sus papás. Ese fue... Dije, yo no pueden transmitir lo que no conocen. Entonces, primero capacitar a mi equipo de trabajo. Se hizo un taller para ellos y sus familias, en el cual se hablaba sobre derechos de la familia, los derechos humanos en general. Posteriormente dije, ya están empoderados, ya están capacitados, hay que salir a las calles a capacitar a las personas, a jóvenes, en las colonias, en foros, vincularnos con las instituciones, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien nos abre las puertas totalmente y nos dice, ¡Wow! O sea, hay que hacer algo en temas de... Estos jóvenes están trabajando y es raro, siempre se da entre personas más grandes. Entonces, nos arropan y es como empezamos a trabajar. La Comisión, entonces, en ese entonces, Comisión Edilicia de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, empezaba a trabajar con esas instituciones que nos dotan de las herramientas para nosotros poder ir a capacitar. Oye, a tus escasos 25 años, porque aún eres muy joven, te has convertido en un kraken, que se quiere comer todo, que te apasiona el tema, este elemento, para esto vives actualmente. Sí. De acuerdo, ¿qué más quieres conseguir? En algún momento me gustaría que vaya por las calles caminando y llegue una persona y me diga, oiga, muchas gracias por la capacitación que usted me dio o por la asesoría jurídica que recibí por parte de usted. Resolví mi tema o gracias a usted me resolví este tema. Es esa satisfacción muy personal, muy humana, como ser humano que dices, hazme aquí la impacté. A veces me ha tocado dar talleres. A lo mejor suena cliché, pero no tiene precio. No tiene precio. Aunque sea una persona que impactes, aunque haya 70, 80, 90 personas, impactes a una de forma permanente, esa es la satisfacción que te llevas en mi aspecto personal. ¿Has pensado que eres una versión moderna, tal vez de un espartano? ¿De un guerrero águila? Podría ser, podría ser. ¿De acuerdo? ¿De un conquistador? ¿Un guerrero jaguar? ¿Alguien que descubrió otro continente en materia de derechos humanos? No, no, vaya, no estoy descubriendo el hilo negro. Ya existe, ¿no? Simplemente hay que trabajar en temas. Bueno, pero sí te subiste a la carabela. Sí. Y te metiste a un mar, tal vez, no totalmente desconocido, pero sí sinuoso, sí escabroso, sí complicado. Sí, es muy, muy complejo, muy complicado realmente. ¿Hubo miedos en el camino? Sí, hay personas que te empiezan a decir que los derechos humanos no existen, que las instituciones, o sea, que las instituciones no sirven, en este, ese tema, ¿no? Y es a donde tenemos que trabajar y decirle, mire, estos son los procedimientos, estas son las instituciones. Es el tema, ¿no? Las personas no creen en las instituciones, no creen, no creen en, en, en que existan personas que hagan lo que yo realizo. Dicen, ah, tú vienes por algo, ¿qué quieres? O, no, simplemente venimos a, a, pues, a capacitarlos, ¿no? A veces como que se, se sacan de onda, ¿no? Este, ¿quién eres? ¿Qué haces? O qué. Sí es un tema, sí hay personas que, que, que desconfían, ¿no? De, de, de llegar a, llegar a sus colonias y poder platicar y decir, oye, quiero darle una plática de derechos. Además, dedicas mucho tiempo también a asesorar al prójimo. Sí, claro. A cualquier persona. Trabajo de lunes a viernes y los fines de semana me dedico de lleno a, 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 este, a, pues, a esta labor. A esta labor. Oye, por favor, recuérdanos, casi se nos termina el tiempo, pero recuérdanos dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en mis redes sociales, soy como Juan Ángel Rojano Arcos, en Instagram, que es el mismo nombre, Twitter. Este, ahí pueden encontrar. Otra vez, porque me gustó. Digo, lo repetiría mil veces, pero es un verdadero orgullo haber charlado en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces Contigo. No fue suficiente el tiempo. Más adelante volveremos a charlar, pero lo voy a decir hoy, en este programa, con el doctor Honoris Causa, en materia de derechos humanos, que apenas con 25 años lo consiguió, y es orgullosamente veracruzano. ¿Con qué quieres rematar? Vaya, yo quiero rematar que los jóvenes participen en todos los aspectos, ¿no? Que se inmiscuyan en temas deportivos, en temas sociales, en la ciudadanía, con su colonia, con las iglesias, en la academia, en la escuela, en las universidades, pero que participen. Que hagan lo que sea, pero que participen. Hay que activarse. ¿Vamos por una taza de café? Claro que sí, Nacho. Vámonos. Muchas gracias. Yo le invito a que continúe por el momento con la mejor señal, la de TV Más y Radio Televisión de Veracruz. Fue un placer. Esto fue Reconociendo Todas las Voces. Reconociendo Todas las Voces.